11 personas pertenecientes al parecer a grupos de delincuencia común fueron capturadas por las autoridades en Barranca Bermeja a través de labores de allanamiento. Soldados del Batallón de Artillería Nº 2 de la 5ª Brigada de la Unidad Militar Orgánica de la 2ª División, en coordinación con la Sijín del Magdalena Medio y la Fiscalía General de la Nación, lograron este resultado. Las labores judiciales de las autoridades se llevaron a cabo en las comunas 3, 5 y 7 y en el Corregimiento del Centro. Se logró en una primera acción cumplimiento de siete órdenes de allanamiento, dejando la captura en flagrancia de cinco personas presuntamente integrantes de los Barta, dedicados al expendio de microtráfico en las comunas 3, 5 y 7. Asimismo, se logró la captura en flagrancia de seis sujetos supuestamente integrantes de los cascudos por los delitos de porte y tráfico de estupefacientes, porte, fabricación y comercialización de armas de fuego y fuga de presos. El personal capturado y el material incautado fue dejado a disposición de las autoridades judiciales competentes para responder por los diferentes delitos cometidos.